Al debatir el Plan B de la Reforma Electoral de AMLO, el senador Damián Cepeda, del Narcopartido Acción Nacional, dijo que no haya manera de que en 2024 haya transferencia de votos y pidió rechazar terminantemente la cláusula mal llamada de vida eterna, a fin de que no se pueda volver a votar en el presente periodo de sesiones. Por otra parte, destacó con cinismo la importancia de fortalecer a los árbitros electorales y darles más capacidad de sanción. Tras las falacias y mentiras del panarco Cepeda, el senador César Cravioto de Morena le reviró contundente y señaló que le estamos poniendo un freno al derroche en el INE. Además, la reforma electoral fortalece los derechos de las personas de comunidades indígenas afromexicanas con discapacidad de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes, al mismo tiempo que agregó, tajante, que se establece que el INE no podrá destinar ahorros o remanentes presupuestales a la operación de fideicomisos o contratación de seguros individuales. Lo anterior al hablar a favor del dictamen que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Veamos enseguida cómo el senador César Cravioto de Morena apalea al fantoche panarco Damián Cepeda por mentir, como le manda su patrón el señor X, para defender a los corruptos Lencho y Murayama. Con su permiso, presidente, y el permiso de la Asamblea. El día de hoy se da por concluido el proceso legislativo de la dañina reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados. Ha habido una brutal confusión con todo este proceso. A mí me llama la atención cómo articulistas, incluso consejeros y muchas personas han argumentado como si hoy estuviéramos aquí votando si se aprueba o no la reforma electoral en sí mismo. Yo les tengo una noticia. Lamentablemente la reforma electoral se aprobó desde diciembre del año pasado. No hay nada que hoy aquí podamos hacer los legisladores para cambiar lo que ya votó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si yo tuviera la decisión en mis manos, lo único que se pudiera hacer es no mandar publicar. Pero si ya lo van a hacer, lo mejor que le puede pasar al país es que lo mande publicar cuanto antes, que es hoy. Por supuesto con su voto a favor y el voto nuestro en contra, porque estamos en contra de la reforma electoral, pero que se mande a publicar para que podamos impugnarlo. Porque desde ahorita les decimos que inmediatamente en cuanto esté publicado, vamos a ir impugnar esta dañina reforma electoral, porque es inconstitucional y lastima la democracia. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué lastima la democracia? ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué va en contra de los principios que garantizan las elecciones libres y transparentes en México? Por cuatro puntos principalmente, que ya los hemos expuesto, pero hoy los reitero. Primero, porque daña tanto al INE, le quita tantas facultades en esta obsesión que tiene el presidente López Obrador con el árbitro electoral por un conflicto personalísimo con algunas personas, que lo mutila y lo deja incapacitado de poder llevar a cabo bien su trabajo. El INE tiene una función constitucional, organizar elecciones libres, democráticas, garantizar el voto directo, intransferible, secreto de las personas. Lo dañan tanto al grado que más del 80% de su personal, no personal de lujo, no los choferes del comisionado, del consejero, no los asesores, que todos estuviéramos de acuerdo en que se pudiera hacer un esfuerzo de austeridad. No, el personal que está en el Estado, validando las secciones electorales, actualizándolas, tocando en la puerta a las personas para que ayuden a contar los votos y están en las mesas directivas, los que entregan las credenciales de elector, ese personal es el que le están pegando. El personal técnico que nos ha garantizado en los últimos años elecciones democráticas, alternancia, no una, varias. Alternancia del PRI al TANI, alternancia del TAN de vuelta al PRI y luego del PRI a Morena. Con ese mismo INE ante CIFE, que es un poco de contar y que integren los votos de los mexicanos. Ah, eso es a lo que están lastimando. Dos, una burda autorización para que el gobierno entre de lleno, así con descaro, con propaganda gubernamental, en tiempo electoral. Hoy los gobiernos tienen que parar su publicidad y está bien, solo les autoriza la Constitución a hacer en algunos sectores estratégicos. ¿Qué dice esta reforma? Que por cierto esa parte está publicada, está impugnada, está y afortunadamente ya la suspendieron. ¿Qué dice? Que va a poder el gobierno entrar a hacer publicidad de cualquier obra, está mal. Tendemos o tiende a veces la gente a cegarse cuando piensa que están atacando a su gobierno. Quítense esa venda y pónganlo en otro partido en el poder, está mal que un gobernador o una gobernadora de otro partido del que sea, ande todo el día con publicidad oficial, metiéndose en las elecciones porque desequilibra las elecciones. Está mal que el presidente desde su mañanera quiere estar interviniendo en la política mientras está la gente decidiendo qué partido va a gobernar. Bájenlo otra vez a sus gobernadores y a sus municipios a ver si les parece justo. Claro que no, porque lo están haciendo con recursos públicos. Pues eso hace la reforma electoral. Tres, le quita dientes al árbitro electoral, tanto al INE como al Tribunal Electoral y es sano que la autoridad electoral tenga manera de amonestar o de expulsar a aquella persona que no está respetando las reglas del juego. ¿De qué sirve un árbitro en un juego de fútbol o en lo que quieran si no tiene capacidad de sancionar a quienes están jugando? Nadie le va a hacer caso. Entonces le quitaron las facultades y muy dribones. Quieren portarse mal y que no los puedan castigar. No quieren que les quiten candidaturas, juntan las reglas. Si lo que necesitamos es fortalecer a los árbitros electorales y darles más capacidades de sanción, yo soy partidario de que un peso que te encuentren del crimen organizado ilegal, te anule la elección, te quiten la candidatura y le prohíban al partido postular candidatos. Verán qué rápido no se vuelve a meter dinero ilícito a las campañas. Eso necesitamos hacer. No debilitar a los árbitros electorales. O sea, tenemos que pensar en cómo fortalecer la democracia y no debilitarla. Y el cuarto tema negativo que trae esta reforma, que es el único, el único, que hoy sí podemos hacer una diferencia a los demás. Ya, los digo simplemente para ilustrar lo dañino de la reforma, pero ya aquí no hay nada que hacer, lo vamos a decir en el corte, desgraciadamente. Nosotros votamos en contra. Pero eso ya se aprobó. El único, el único tema que está en debate hoy es un artículo. El artículo 12 que dice transferencia de votos. Y fue un debate tremendo aquí en la Cámara. Aquí estábamos. Porque hoy todo el mundo dice que está en contra. Qué bueno. Yo se las tomo por buena. Pero que no se les olvide que en diciembre la aprobaron, pues. O sea, no estuviéramos en este embrollo si no hubieran aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Perdón, pero es la verdad. Ahí está el tablero. Ahí está el registro. La dañina transferencia de votos. Para mí era uno de los principales manzanas podridas de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque significa fraude electoral legalizado. ¿Qué querían hacer? Que la gente votara por un partido. Y en un convenio ese partido pudiera regalarle los votos al otro. Oye, pues eso es fraude. Pues si el voto es directo, personal, intransferible. Pues no. Así como me escuchan. ¿Cuál era el resultado práctico de eso? El resultado práctico eran tres cosas. La primera, que esos partidos pequeños iban a garantizar su subsistencia porque la ley les exige un porcentaje mínimo para sobrevivir. Por eso se llama cláusula de la vida eterna. Entonces, con ese convenio se acabó. Ya no me importa si tú votas por mí, ciudadano. Hombre, ¿qué va a importar? A mí yo ya me arreglé aquí con mi amigo del Partido Político Grande y me va a regalar votos. Oye, eso es fraude. Entonces, sobrevivían. ¿Y qué pasa si sobreviven? Pues que te cuesta dinero a ti y a mí y a todos. Millones de pesos se le dedican a los partidos políticos porque tienen derecho a prerrogativa. Pero ahí no acaba el asunto. Quizá lo peor es que les dan escaños en el Senado y les dan diputados en la Cámara de Diputados que no se ganaron. Sin votos logran tener diputados y senadores. Eso crea mayorías artificiales. Por eso es tan dañino este asunto. Y yo por eso hoy quiero hacer énfasis, particularmente a la mayoría, a que hagamos las cosas bien. Aquí se ha dicho mucho que hoy están eliminando la cláusula de vida eterna y la transferencia de votos. Eso, con todo respeto, pero con conocimiento de causa, les digo, es una mentira. Eso no está pasando. ¿Qué sí está pasando? Porque yo tampoco voy a decir algo que no es. Están dejándolo fuera. Decidieron mandar a publicar toda la reforma sin eso. Pero eso no es equivalente a matarla. Eso no es equivalente a desecharla. Eso no es equivalente a eliminarla. Ahora, lo único que están haciendo es dejarlo pendiente. Lo están dejando en el limbo. Lo están dejando aquí en un cajón. Nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento. Entonces, yo perdón que sea desconfiado, pero yo les digo, nosotros tenemos la posibilidad de matar aquí y ahora la cláusula de la vida eterna. De matarla, de eliminarla, de rechazarla, votando a favor de que se elimine, como votó la Cámara de Diputados. Y entonces sí se acabó. Porque hay una prohibición de meter el mismo asunto en el mismo periodo y luego hay una prohibición de hacer cambios legales 90 días antes del proceso electoral. Si hacemos eso hoy aquí, ya no hay debate, ya no hay manera que en 2024 haya transferencia de votos. Si hacemos lo que ustedes proponen, se queda ahí. Mañana pueden revivirla. En una semana pueden revivirla. En dos semanas. Y yo, perdón, pero conozco a los duendes. Los duendes se ponen a trabajar. Y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren y hacen el intercambio. Aquí tenemos el poder. Yo escucho los discursos y parece que hay unanimidad. Todos queremos acabar con la transferencia de votos. Muy sencillo. Votemos eliminar la transferencia de votos, no simplemente ponerla debajo de un tapete. Eso lo podemos hacer. Y usted tiene un dato que si la Cámara lo hizo bien o no. ¿Y quién nos erigió al tribunal? ¿Creen que la Cámara se equivocó en algo? Impugnemos. Impugnen. No tenemos nosotros ninguna facultad para andar validando un acto soberano de la Cámara de Diputados o no. Ellos interpretaron que hubo una modificación y nos proponen eliminar. Tomemos la palabra, eliminémoslo. Y acabemos con este mal que es la transferencia de votos. Yo creo que así se puede lograr algo positivo el día de hoy. De lo contrario, se mandará a publicitar la reforma electoral. Pero quedará viva la amenaza de la transferencia de votos. Espero equivocarme, pero ojalá y no nada más le estén haciendo el trabajo para que impugnen sus partidos aliados y que el tribunal les dé el fraude electoral de la transferencia de votos. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Compañeras, compañeros. Bueno, pues la oposición lleva como nueve meses mintiendo sobre este tema. Pero están acostumbrados a mentir. A eso se han dedicado los últimos 40 años a mentir como nos mintieron a todos los mexicanos cuando dijeron que iban a combatir el crimen organizado y resultaron, resultó que lo que hicieron fue aliarse a los cárteles de la droga. Y así, en este tema electoral, también nos vienen mintiendo. ¿Qué tiene este plan B? Porque se han centrado en el INE, pero no solo es un tema del INE. Por ejemplo, en este plan B estamos observando el principio de igualdad sustentiva para que haya candidaturas a diputados por lo menos 25 postulaciones, personas pertenecientes a comunidades indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas residentes en el extranjero y personas jóvenes. Para que todos los que nos están escuchando y viendo, sepan que Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votamos a favor de los derechos electorales de estas minorías. En cambio, Partido Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra de los derechos políticos de estas minorías. También, el tema de garantizar paridad de género en todas las candidaturas. Igual, todas las mujeres que nos oyen y nos ven en este país, que sepan, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD votaron en contra de la paridad de género en las candidaturas. Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Grupo Parlamentario de Encuentro Social votamos a favor de la paridad de género en las candidaturas. Personas postradas, quienes tengan algún familiar postrado en su casa, que sepan que con estas reformas, el Instituto Electoral tendrá que buscar la manera para llevarles la boleta a su casa y regresar su voto. O sea, que le estamos garantizando los derechos de elección a personas postradas. Una vez más, Morena, Verde, PT y PES a favor de las personas postradas y PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en contra de darle estas facilidades para que las personas postradas puedan votar. Y todos los que tienen familiares mexicanos viviendo en el extranjero, otra vez, nosotros les dimos más posibilidades de votar, porque hoy solo pueden votar por correo normal y les estamos dando la posibilidad para que puedan votar vía electrónica. Todos los que tienen un familiar viviendo en el extranjero, que sepan que Movimiento Ciudadano, que PAN, que PRI, que PRD votaron en contra de ampliarles las posibilidades del voto a los mexicanos en el extranjero. Y Morena, Verde, PT y PES votamos a favor. ¿Por qué están tan enojados? Les voy a leer la cláusula que los tiene tan enojados. Por eso van a marchar, se van a manifestar, porque no les gusta que les pongamos freno a las, los derroches en el INE. Dice el artículo treinta y uno, el instituto debe ejercer sus recursos presupuestales conforme a lo dispuesto en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. No puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisus. Tampoco pueden contratar seguros de gastos médicos mayores, separación individualizada o esquemas similares de contratación. Eso es lo que no les gusta. Si al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del instituto, se presentarán, se presentarán subejercicios. Se tardaron como ocho minutos cuando hablaron los de la oposición. Yo voy a seguir hablando, perdón. Sí, son cinco minutos. No, ocho minutos se tardaron y los contamos. Economías, ahorros o remanentes presupuestales. Estos serán reintegrados a la tesorería de la federación al cumplir el ejercicio fiscal. Se queda prohibido el instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo, ahorros o economías. Eso es lo que no les gusta, que le estamos poniendo un freno a el derroche en el INE. Porque lo que ustedes quieren es una movilización, esa movilización que solo busca defender a los corruptos y los derroches de los corruptos es justamente eso. Ustedes están defendiendo a los corruptos. Y que vamos a ver el domingo, por supuesto que tienen derecho a manifestarse. Vamos a ver imágenes tan maravillosas como Lorenzo Córdoba y Luis Carlos Zugalde gritando frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voto por voto, ministro por ministro. Que vamos a ver a Lorente Mola y a Roberto Madrazo reclamando su derecho al montaje y pidiendo que haya moches para los periodistas corruptos. ¿Qué vamos a ver en la marcha del domingo? A familiares descendientes de Salinas de Gortari y de Calderón en acalorado debate por defender quién fue más marrano en sus fraudes electorales. Y vamos a ver a Marta Zagún y Margarita Zavala recordando lo gentil y servicial que fue Genaro García Luna cada vez que se encontraban con él. Eso es lo que vamos a ver y eso es lo que no les gusta que les vamos, que les vengamos a decir. Y por supuesto que el INE y sus derroches se tocan. Muchas gracias por sus gritos. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.